Y continuamos aquí de Ponte al Día, ya saben que en arroba pontealdía.us es el lugar donde nos encuentran en Instagram y pueden tener todos los avances, el detrás de cámaras y todo lo que sucede en nuestro set. Y llegó el momento de hablar de temas de ética laboral. Ay Dios mío, tener buenas relaciones con el jefe, ojo, es fundamental, pero ¿cuáles son esos consejos que podemos tener en nuestro ambiente laboral, en nuestra oficina, para ganarnos esa amistad y lógicamente tener la mejor relación con nuestro jefe? De esto y mucho más nos viene a ver nuestro experto en este tema, Cristian Ceballo. Cris, ¿cómo has estado? Bienvenido. Bien, Cata, un placer aquí estar nuevamente. Me encanta lo que venimos a hablar el día de hoy porque, dígame, o sea, el blanco o negro, ¿hay que tener buenas relaciones con el jefe? Es un sí definitivo. Así es. Eso no se puede como en términos medios, uno se tiene que ganar de verdad esa buena relación, pero ¿qué podemos hacer para cultivar una buena amistad o una buena relación laboral con nuestro jefe? Claro que sí, siempre va a ser importante, ¿no? A veces alguna gente ha pensado de que, bueno, yo vine aquí a trabajar y no a hacer amistades, pero no. Es nuestro lugar de trabajo donde pasamos la mayoría del tiempo. Nuestro jefe es una persona principal, lógicamente, y es una ficha muy clave dentro de nuestro crecimiento también. Bien, entonces, hay que tener unas buenas relaciones. Diría yo que alguna vez hemos pensado de que queremos que nuestro jefe, nuestros supervisores, se preocupe un poco también de nuestra vida personal y nos pregunte cosas personales. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está nuestra situación? Pero nosotros también debemos preocuparnos un poquito de eso. Entonces, es importante crear una relación de amistad, preguntarle al jefe qué tal estuvo el fin de semana, cómo están tus hijos, tu hijo ya fue a la universidad, tu hija, etc. Entonces, hay que crear una relación. Es muy importante. Y luego de eso, se crean, empiezan a crearse un poco de lazos y muchas veces la relación se empieza a hacer un poco más cercana. A veces estamos invitados a la casa del jefe un fin de semana, a compartir, a un almuerzo, a la graduación, etc. Es importante asistir, es importante estar ahí, es importante que sepa que nosotros no somos solo un empleado, sino que nos hemos convertido en un amigo. Lógicamente que esa amistad llega a tener sus límites y tenemos nosotros que mantener ese respeto mutuo. Tiene que haber un respeto mutuo con el jefe. Tenemos que también no entrar en demasiada confianza porque se puede romper ese lazo y se puede convertirse en una relación a veces equívoca y también contrario a lo que queríamos crear, que era ese lazo de amistad y cercanía. Me gusta mucho, mucho lo que estás diciendo porque un tema es tener buenas relaciones, crear ese vínculo con esas estrategias que son claves, que más allá de alguna estrategia, pues es de relaciones humanas, ¿no? Preguntar a nuestro entorno cómo está su familia, cómo está su día a día, cómo está él, de salud, en fin. Pero también siento que cuando a veces se pasan esas líneas, corremos unos riesgos importantes de ya tener demasiada confianza, demasiada cercanía, que siento que ahí, como decían mi abuelita, entre más amistad, más claridad. Yo siento que cuando hay tanta amistad también las cosas deben ser mucho más rectas. Exactamente. Precisamente ahí viene el punto donde generamos esa amistad, estamos en un crecimiento, digamos, de confianza con nuestro jefe. Nuestro jefe se siente a gusto también porque empieza a conocer aspectos personales de uno en donde nosotros nos hacemos más valiosos. No somos solo un profesional, sino que somos un humano trabajando en la empresa. Pero ahí viene el tema que tú mencionas, de poner límites. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hay reuniones de trabajo y está involucrado el licor. Esto es muy importante. A veces vamos a un happy hour, es importante estar ahí, tal vez quedarnos un tiempo limitado y marcharnos. Lo mismo pasa en una invitación a una casa. ¿Por qué? Porque muchas veces en cualquier reunión puede excederse esa confianza y al excederse esa confianza, pues también se puede perder un poquito el respeto. También podemos caer en situaciones que no nos convienen y tal vez entrar en ciertos comportamientos, no solo nosotros, sino tal vez nuestro jefe. También el consejo es para los jefes, porque también somos jefes. Entonces, de repente tenemos una relación muy cercana a un empleado y podemos entrar en favoritismos. Y estos favoritismos también se vuelven evidentes dentro de la compañía y es muy importante mantener ese lazo. Que hay una amistad, sí, pero que no se vean los favoritismos y no sean evidentes porque caemos en un proceso que más bien daña la amistad. Pero cuando tu entorno de compañero de trabajo se empiezan a dar cuenta que tienes una cercanía extracurricular, también empiezan, ¿no? Como lo que acabas de decir, ¡ay, claro, pero es que yo soy amigo! ¡Ay, pero es que sí! ¡Ay, pero es que no! Y a veces ni siquiera es así, pero ¿cómo manejar también ese grado de amistad que tú puedes estar creando con tu jefe, con los que no lo están creando, compañero de trabajo tuyo, y se sienten amenazados por eso? Sí, claro que sí. Y esto empieza a levantar celos dentro de la compañía. Esos celos empiezan a hacerse perjudiciales para el empleado y también para el jefe. ¿Por qué? Porque para el empleado empieza él a sentir un rechazo. Y hay compañeros de trabajo diciendo no. A él le subieron el salario, a él le dieron una oficina mejor. ¿Por qué? Porque está todos los fines de semana en la casa, porque se fueron en el bote, porque fue al happy hour, porque fue a esto. Y se empieza a crear una relación negativa para ese empleado. Pero también para el jefe, porque también empiezan a tener el resto de empleados una distancia con el jefe. Nosotros tenemos que hacer, a veces tal vez un jefe sin querer, sin intención, nos está dando ciertos favoritismos. Nosotros tenemos que jugar un poquito con esa relación y tenemos que ponerle balanza. No podemos aceptar todas las invitaciones. De repente un jefe nos invita a nosotros todos los fines de semana. No podemos aceptar todas esas invitaciones. Tenemos que mantener esa distancia para evitar esos dos problemas. Primero que los empleados empiecen a rechazarnos y también el resto de compañeros que empiecen no a rendir dentro del trabajo por esa distancia. Entonces nosotros tenemos que mantener un balance. Que sea una relación de respeto, mucho cuidado con las confiancitas, porque eso termina creando una relación negativa. Y sucede, ¿no? Muchas veces después de un fin de semana que fue a una invitación, pues el lunes ya son dos amigos de darse una palmada en el hombro, etc. Y esto empieza a dañar una relación. Es verdad. Y hay muchos más riesgos en los que uno incurre cuando hay todas esas cercanías. Definitivamente hay que tener buenas relaciones con el jefe. Definitivamente sí hay que construir una amistad. Pero con todos estos consejos que nos acabo de dar, Cris, de poner esos límites y, por supuesto, tener esas barreras absolutamente claras. Porque mientras haya más claridad, pues las cosas nos funcionan mucho mejor. ¿Dónde te conseguimos para todas estas recomendaciones, para toda esa información valiosa que siempre nos compartes en tus redes sociales? Claro que sí, Cata. Estoy como Cristian Ceballos en Facebook, como Ceballos Miami en Instagram. Así de sencilla. Pueden consultar absolutamente todo con nuestro querido experto en temas laborales, Cristian Ceballos. Y nosotros ya regresamos aquí a Ponte al Día porque tenemos un remate de programa fantástico. Ya volvemos.